Madeline Zima cautivó a todos cuando debutó en la televisión al interpretar a Grace, la pequeña protagonista de La Niñera. La Niñera fue una sitcom de los 90 que causó gran sensación y que aún hoy sigue atrayendo fans y se puede ver en HBO Max. La serie presentaba a Fran Fein, Fran Descher, una mujer que por las casualidades de la vida se convertía en la niñera de los tres hijos del productor teatral Maxwell Seville. Allí, la pequeña Madeline, de ocho años, enamoró a todos con su simpatía y ternura. Fue el debut actoral de La Joven, quien luego tuvo una exitosa carrera siendo parte de otras series como Californication, junto a David Duchovny, Crazy Eyes, La Nueva Cenicienta, Inside, entre otras. Hoy, con 37 años, La Joven sigue siendo parte de grandes proyectos actorales y recientemente se conoció que será la cara de una nueva producción de DC Comic. Como es la nueva vida de Madeline Zima encarnando a un personaje de los cómics tras su paso por la niñera, que concluyó cuando tenía 14, Madeline siguió en la actuación encarando papeles más maduros y demostrando su gran talento. Actualmente, es parte del proyecto en el universo de DC Comic. Específicamente en la serie Doom Patrol, de H.B. Go Max. Madeline interpreta a Cassie Brink, y será parte de la cuarta temporada de la exitosa producción. Su personaje apareció por primera vez en el cuarto episodio de la serie y tuvo una gran aceptación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!